Este viernes 23 de noviembre El Solar de Cuernavaca presenta El segundo agarrón del segundo torneo de banda Banda Hermanos Valle de Tequesquitengo Contra Banda Perla Sureña de Puente de Ixla Reserva al 117-62 Viernes 23 de noviembre en el Solar de Cuernavaca Banda Hermanos Valle contra Banda Perla Sureña ¿Quién será la ganadora? ¡Tú serás el juez principal!